¿Vos, Gorguito, qué putas? ¿Qué putas? Están fumando marihuana, ¿verdad, vos? No, en serio, no tengo nada que ver. ¿Qué te pasa, vos? A ver, Roberto, ¿qué putas? ¿Qué eres, vos? ¿Vos qué te pasa, imbécil? ¡Hala gran puta, hombre! ¿Por qué están fumando mota? ¿Por qué rompes el puro, cerote? Putas, de chiquitos se quieren ir poniendo estúpidos, ¿va, cerotes? Ay, ¿quién habla? No, hombre, en serio, muchachos, lo que pasa es que ustedes ahorita no, que la mota es inofensiva, la mota no es adictiva. Pero esta mierda los va a aburrir, cerote. Y cuando menos sientan, van a empezarse a meter cocaína, anfetamina, heroína, ritalina, mevocaína, cloruro de estilo, PCP, LSD, pegamento, piedra, todas esas mierdas, cerotes. Cuando sientan, se van a estar gastando toda su ficha por andar ahí de estúpido, vaya a comprar drogas. Hasta que un día, cerote, te despertés hacia un motel de esos de carretera, a la par de un gordo así grasoso, con los pelos al aire, ¿va, vos? Y lo vas a ver desnudo, ¿va, vos? Y cuando te veas a la par, vos, desnudo a la par de él, ¿va, vos? Vas a hacer memoria y te vas a dar cuenta que te chimaron, ¿va, cerote? Te chimaron. ¿Y por qué, cerote? Por andarte metiendo mierdas. Ahí todo alienado a la realidad. ¿Eso querés, cerote? Tu madre, cerote, dame mi mota mejor. No, hombre, mira. Jorgito, yo soy tu amigo, cerote. Yo te conozco desde pequeño. Yo te puedo volver tu mota. Pero eso sí, si yo te la doy y vos te la fumás, yo sí le voy a decir a tu mamá, vos. Eso es una mierda. Entende que esto no es un juguete. Esto también es un arma. Puedes quebrar un vidrio, sacarle un ojo a alguien. Va, ya, pues, ya no llores. Los hombres no lloran. No te quiero ver haciendo maldades en la calle, pues. Si no, de verdad te llevo a la cárcel. ¿Qué pasó? Mire, Polirobles, es que fíjese que estábamos en el parque, queríamos jugar básquet, pero hay un tipo todo raro, man. ¿Raro? ¿Raro cómo? Yo creo que estaba fumando marihuana, man. No te quiero. Ayúdigo, sos spannend, no te quiero. ¿Undo? ¡Gracias!